Bueno, y en DPC platicamos con Andrea Martínez, la primera mujer que formará parte del equipo de fútbol americano de Pumas. Pumas, ya lo comienza, Ánimo. ¡Del equipo de fútbol americano de Pumas! Eso, chico. No, pero sí, a ver, sí, 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 nos emociona muchísimo. No, y felicidades a Pumas. Ella va a jugar como pateadora para la temporada 2022. Después de un marcador bastante justo, o sea, llevábamos muy poca diferencia. Sí se sentía la responsabilidad y la presión, sobre todo, en que el partido tal vez se definiría en una patada. Y en ese momento no sabía que los coaches iban a darme la confianza o tal vez iban a tomar la decisión de que yo pudiera entrar a conseguir un punto. ¡Bien! 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 Y lo consiguió. Pero no solo le dio el triunfo a los Pumas CEU frente a los borregos ZEM, Andrea se convirtió en la primera mujer en jugar un partido oficial durante un juego de la organización estudiantil de fútbol americano con un equipo de hombres. Cuando yo escucho muchos gritos a la porra, supe que habíamos anotado. Me quedé parada y pues ya algunos me abrazaron en ese momento y después ya levanté a mi tía y salí y ahí afuera también ya fetejó. ¡Bien! 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 Para Andrea los límites no existen cuando hay convicción y pasión! Yo no puedo cambiar la mentalidad de las demás personas, o sea, no puedo cambiar ni sus pensamientos, ni hacerles abrir los ojos. Yo estoy concentrada y enfocada en lo que estoy haciendo, pero yo creo que nosotros como mujeres no necesitamos ni la aprobación ni un buen comentario de un hombre para poder hacer algo. O sea, incluso somos capaces de hacer las mismas cosas que ellos o mejores. Entre sus pasatiempos se encuentra pasear a su perrita y disfrutar del tiempo con su familia. Además de ser jugadora profesional, es estudiante y su sueño es especializarse en derecho penal. Desde chiquita me ha llamado mucho la atención. Mi papá era policía de investigación, bueno, antes policía judicial, y duró 26 años trabajando, entonces siempre, pues de cierta forma me familiaricé un poco en ese ámbito. Finalmente le mandó un mensaje a todas las niñas que sueñan como ella ser deportistas de alto rendimiento. No hay mejor forma de conocer y saber de lo que eres capaz hasta cuando lo intentas. Yo creo que ningún camino es fácil. Si realmente tú lo quieres y sabes que eso, lo que quieres practicar o entrar o lo que tú quieres hacer es lo que realmente quieres y sientes, lo vas a lograr. O sea, lo vas a lograr, no importa si hay alguna persona que no le agrade tanto o si tienes un mal comentario, de cualquier forma la que lo vas a hacer, vas a ser tú. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamón. Bueno, a ver, esto puede generar cierta polémica, ¿no? Según lo que vimos, gracias a Jorge por la nota. Obviamente ella llega a tirar el punto extra ya cuando estaba terminándose el juego. ¿A qué voy? A que si lo hubiera fallado o si lo hubiera notado, que fue lo que pasó, se acabe el juego. O sea, no puede haber contacto, al menos que la bloqueen contra ella. Pero que sí, a ver, pues obviamente la podrían lastimar muy fuerte. El punto de debate aquí es si físicamente la pueden lastimar más de lo que lastimarían a un hombre. Esa es la polémica. Y lo íbamos a debatir, pero le decía a Poncho, y se los compartimos a ustedes, que yo creo que esas respuestas las tendría que tener ella o los coaches, quienes saben cuáles son los riesgos. Ahora, según lo entiendo, es mínimo el riesgo de que padezca una tacleada. Nada más sería por la bloqueada. Ok. Nada más. Bueno, no es que sea la pateadora titular del equipo, ahí sí te pones en riesgo, según lo entiendo. Pero bueno. No, pues sí me da envidia, qué padre. No, 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 felicidades. Bueno, a ver, buscó un sueño y lo logró, y creo que eso lo podemos resaltar. Sí, felicidades. Bye.